...especulado de uso, ¿cuál va a ser la posición y cuál es la reacción del licenciado provincial? Bueno, en primer lugar, gracias por su presencia, porque siempre nos permite aclarar y de todas maneras emitir una posición dentro de lo que ha ocurrido al día de hoy. Bueno, esto es lo que viene ocurriendo, ha sido el resultado de una denuncia de parte de un ciudadano que en contra de nuestro gerente de seguridad ciudadana, señor Marcos Hinojosa, por el presunto delito de peculado de uso. Entonces, el tema que nosotros estamos manejando en este momento es que ya se ha acercado nuestra asistenta social para ver el tema de su situación, ¿no? De todas maneras, hay que recordar que es un trabajador de la municipalidad, lo que no implica necesariamente que nosotros avalemos ningún tipo de situación. Primero queremos saber cuáles son las situaciones, lo hemos hecho. La situación en este caso del gerente de seguridad ciudadana es la de detenidos, ¿no? Y se encuentra en la policía anticorrupción que queda en la organización bancaria. Tanto él como el conductor de la unidad vehicular, el señor Gregorio Quispe, se encuentran en calidad de detenidos. Nosotros ya vamos a proceder también a recabar la información correspondiente. Nosotros lo que tenemos ya claro es que el señor va a pasar a la comisión disciplinaria de altos funcionarios, ¿no? Que es una comisión permanente que procesa a los funcionarios que cometen algún tipo de, digamos, que contravienen nuestros reglamentos internos. En ese sentido será esta comisión la que se pronuncia sobre el destino final en materia administrativa. Hay que recordar que este delito en este momento se encuentra en la etapa policial, ¿no? Que ya va a pasar a la etapa fiscal y una vez que pase la etapa fiscal será ya el fiscal quien decida si es que va a formalizar la denuncia o no. Eso independientemente de lo que nosotros comencemos a realizar a nivel administrativo. Doctor, ¿se puede dar un proceso inmediato? ¿Por qué ha sido atendido en estallar? No está descartado tampoco, ¿no? No está descartado el tema de la flagrancia, pero como comprenderá, eso escapa en nuestras manos. Nosotros, si bien es cierto, yo los he recibido a ustedes, es por el tema, cuáles son las acciones que va a tomar la municipalidad provincial. Nosotros no vamos a avalar... ¿Se han reunido con la alcaldesa para ver esta situación? Bueno, con la alcaldesa hemos conversado telefónicamente para ver cuál va a ser nuestra... Cómo es el procedimiento que vamos a tomar. Ya me ha dispuesto que nosotros iniciemos de inmediato el pase del señor Marcos Hinojosa a la Comisión Disciplinaria de Autos Funcionarios. Doctor, ¿ustedes conocían que el gerente ha utilizado esta camioneta para su movilización personal? Bueno, sobre ese tema, lo que nosotros, hasta donde nosotros conocemos, los vehículos deben ser utilizados para el fin que han sido adquiridos, ¿no? Que en este caso son seguridad ciudadana. Entonces, el tema, y ese es un tema de, como yo les indicaba, de una denuncia que ha hecho un ciudadano. Ahora, si en la denuncia existen los videos, el seguimiento, existen todos los elementos típicos que puedan dar lugar a formalizar una denuncia penal, en todo caso nosotros no somos quienes para poder... Pero como una provincia no tenía conocimiento de esto, y aparte que está prohibido que algún funcionario use los bienes del Estado. Claro, como municipalidad provincial, o sea, para el uso personal, nosotros desconocemos, ¿no? ¿Y no se fiscaliza, doctor Cago, en este sentido? ¿No se fiscaliza los dientes de un funcionario? O sea, el señor Marcos Hinojosa no es la primera oportunidad. Bueno, precisamente, precisamente usted, le acabo de indicar que también se encuentra detenido el chofer, ¿no? Porque, evidentemente, el chofer tiene conocimiento de que no puede utilizar, no puede conducir un vehículo para... Doctor, por eso se le pregunta, o sea, ¿no se fiscaliza aquí a los funcionarios en este sentido, más aún aquellos que son reincidentes? Bueno, básicamente, ese tema de fiscalía es un poquito complicado, ¿no? Pero sí, nosotros, en el área personal, lo que nosotros se ve es el tema de la asistencia, puntualidad, horario... ¿Dejaré el cargo al señor Hinojosa? ¿Cuál es la posición que tiene usted como gerente municipal y como municipalidad? Mire, yo no puedo sobrepasar sobre una comisión, ¿no? La cual tiene que, al final de cuentas, tomar una decisión. ¿Y esta comisión cuánto tiempo puede demorar en dar una respuesta? Voy a terminar de indicarle al señor lo que me está preguntando respecto al tema, ¿no?, de la comisión. O sea, el gerente municipal no puede adelantar opinión. O sea, hay un debido procedimiento en este caso que, lamentablemente, ustedes comprenderán que en nuestra Constitución a algunas personas no les gusta, ¿no? Pero existe siempre el beneficio que establece la presunción de inocencia. Ahora, en este caso, tendrá que el señor Marcos Hinojosa esgrimir todos sus medios de prueba que tenga, lo que de todas maneras no deja llamar la atención. No estoy en absoluto dando a ninguna suspicacia ni a dar a entender nada, pero recuerden que hace poco han sido cerrados algunos locales. Entonces, nosotros no queremos vincular ningún tipo de situación, una situación con otra. Lo que estamos diciendo, lo que estamos indicando es que el cargo que el señor tiene es un cargo, de una u otra manera, delicado, dada la situación que se expone. No solamente ante locales conocidos, sino que ante el CIE, él tiene la modificación de las normas, le ha dado mayores facultades. ¿Y puede solicitar permisos? ¿Puede solicitar permisos o seguridad en este sentido? ¿No la ha solicitado o tiene conocida? Hasta donde yo tengo entendido no hay permiso solicitado por él, pero probablemente, recuerde usted, que hay una situación, ¿no? Si bien es cierto, funcionalmente todos los gerentes se deben al gerente general, que soy yo, pero eso no descarta que él haya podido solicitar alguna autorización especial directamente al candidato. Pero actualmente hay un juicio contra Hinojosa por justamente utilizar una camioneta llevando a una, bueno, señala esta que era su compañera sentimental, y bueno, es un reincidente, ¿no? Y en el seguimiento que se le ha hecho, también se ha visto que llevaba a su familia incluso en el vehículo en la camioneta. Claro, bueno, son hechos, en primer lugar, sobre la reincidencia, ¿no? La reincidencia es un elemento típico del derecho penal, ¿no? Entonces, nosotros, como municipalidad, vemos la parte administrativa. No se va a tomar en cuenta ese... Respetamos, respetamos, entonces, respetamos los fueros, en primer lugar. En segundo lugar, si me permite terminar de responderle, nosotros, yo no me puedo adelantar, no puedo adelantar opinión respecto a una comisión, pero yo solamente le voy a decir en general, en general, en general, la reincidencia sí es un elemento que agrava la situación de una persona, porque las sanciones en materia administrativa van desde una llamada de atención hasta la inhabilitación definitiva o retiro de una persona, ¿no? Doctor, por otro caso, viendo el tema de la fragancia, si se compruebe esto también...